¿Qué tal amigos? En la sesión de hoy. A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano extiende el avance sentado más temprano y se posiciona en el cuarto lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar. Se aprecia 0.2% y opera en torno a las 17,96 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 17,85 y una resistencia en 18,10. La divisa mexicana se vio favorecida por el reporte de inflación del Inegi, el cual mostró que ésta aumentó por cuatro meses seguido, lo que dificultará que Banco de México recote su tasa de interés de referencia, con lo que el diferencial con la tasa de Estados Unidos podría mantenerse en 550 puntos base por más tiempo. En junio la inflación mensual fue de 0.38%, encontrándose muy por encima de la inflación esperada por el consenso del mercado del 0.28%. Con este resultado la inflación general anual se ubicó en 4.98%. Al interior la subyacente fue de 0.22% a tasa mensual, ligeramente por debajo de la previsión del mercado de 0.23% y 4.13% a tasa anual, manteniendo con esto una trayectoria sostenida a la baja por 17 meses seguidos. Por componente la inflación anual de mercancías no alimenticias aumentó por primera vez desde noviembre del 2022. Y por su parte, el índice de precios no subyacente registró un alza de 0.87% mensual y de 7.67% anual. El rubro de frutas y verduras presentó una inflación anual de 19.73%, que es la más alta desde enero. Y por su parte, el dólar medido a través del índice BXY inicia el día con una ganancia modesta y opera en torno a las 105.1 unidades, luego de que el presidente de la Reserva Federal, Powell, señaló que a la luz de los avances logrados en la reducción de la inflación y en el enfriamiento del mercado laboral durante los últimos dos años, la inflación elevada no es el único riesgo que enfrentan, pues relajar la política monetaria demasiado tarde o demasiado poco podría debilitar indebidamente la actividad económica y el empleo. Ahora los mercados se preparan para el reporte clave de inflación de junio en Estados Unidos del jueves, el cual ayudará a guiar la proyección sobre la trayectoria que seguirá la tasa de interés de referencia, luego de que los datos mostraron que las expectativas de inflación al consumidor estadounidense a un año cayeron por segundo mes consecutivo al 3% en junio desde el 3.2% en mayo. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy directora de análisis en Monex. Gracias. Gracias. Gracias.